Se encuentra en la línea telefónica la doctora Gisela Zarenberg, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como Flaxo, a quien saludamos y le agradecemos que nos haya tomado la llamada para charlar sobre este tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a usted y a su audiencia, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Este proceso que se sigue contra Lula da Silva, ¿cómo deja a la democracia en Brasil y, bueno, en toda América? Luego que hoy hay que recordar que el año pasado Dilma Rousseff también fue destituida por una situación muy similar. Pues la deja gravemente debilitada. La destitución de Dilma no fue por una acusación de corrupción, fue por una apenas, digamos, una especie de falta administrativa, en donde temporalmente se maquillaron los informes para que no aparezca un déficit que luego se expuso en el siguiente informe, ¿no? Que es una práctica muy común por la que ningún gobernante en Brasil, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ha sido acusado ni castigado, ¿no? Es una práctica para que los mercados no reaccionen ni impedan la situación económica. Tenemos una desproligidad, si quiere, pero esa fue la causa de Dilma. Nunca pudieron acusarla de corrupción. Y el juicio que sí se hizo por cargo de corrupción a Lula, que en esta ocasión fue ya la segunda instancia, el juicio está muy desproligadamente y muy débilmente estructurado. Entonces, pues que el poder judicial, que es uno de los poderes fundamentales en una democracia, muestre tintes de parcialidad, o sea, de que no es imparcial, claro que afecta gravemente la democracia, porque, pues, ¿cómo acudir a un poder judicial de ese tenor, no? Los detalles de la causa son preocupantes, de cómo se ha llevado la causa, y aún si estuviera bien estructurado, y digo, es también una señal muy negativa, que, digamos, de entre 10 políticos diputados, por ejemplo, 6 tienen causas penales, y las únicas que han avanzado son las causas principalmente contra el PT. Hay algunas otras, Cuña, han sido encarcelados también, etc., pero también es una mala señal, porque muestra como una acción bastante selectiva en este momento, hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí es preocupante. Doctora Gisela, con su experiencia en los estudios con respecto a Brasil, ¿qué escenarios se podrían vislumbrar en las elecciones de octubre en caso de que los jueces decidieran inhabilitar ya a Lula da Silva? Creo que es un escenario muy, muy preocupante por varias razones. Una, porque creo que se criminalizaría la protesta. Hay que recordar que cuando sucedió lo del impeachment, todas las encuestas mostraron que el 91%, o más del 91%, casi 92% de los brasileros preferían no que el presidente fuera elegido por el Congreso, sino por elecciones directas, aunque esto no existe necesariamente en la institucionalidad, ¿no? Cuando hay un impeachment, las reglas dicen que tiene que elegir el Congreso, pero esto es una señal de que tanto quienes están en la polarización a izquierda o a derecha preferían votar, ¿no? Y votar libremente. Esto no sucedió, y ahora, además, el candidato que está en primer posición en las encuestas, en todas las encuestas, si no pudiera competir, pues, obviamente, no deja mucho espacio, ¿no?, a la expresión de un voto real. Y las protestas que seguirían eso, creo que puede haber un escenario de criminalización de la protesta, ¿no?, de intervención del Ejército, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, también terriblemente preocupante, es que el segundo candidato que sale en las encuestas en segunda posición en general es Jair Bolsonaro, que es un personaje, no lo puedo definir más que como nefasto, creo que Donald Trump es un niño de pecho, como personalidad, no por el poder que tiene, no, obviamente Donald Trump es presidente de uno de los países más poderosos del mundo, pero Jair Bolsonaro, para describirse luego rápidamente, es el diputado que votó a favor del impeachment, o sea, en contra de Dilma, y le dedicó su voto al torturador de Dilma. Es un personaje que en una discusión con una diputada, mujer de las pocas que hay, hay que decirlo, en el Congreso en Brasil, le dijo que no merecería ni ser violada. De esa persona estamos hablando, ¿no?, que está en segundo puesto en las encuestas. Entonces, sí es preocupante, también está, digamos, merodeando un segundo lugar a Marina da Silva, que es como una opción de izquierda, que ya ha competido en otras elecciones, pero que no se ve que pudiera, pues, aumentar su popularidad. Y una de las razones por las que Jair Bolsonaro está subiendo también es porque él se presenta como apolítico, como independiente, como un candidato que no pertenece a partidos políticos, ¿no? Y toda esta situación de judicialización de la política, esta situación de una estructura de corrupción que sí existe, eso hay que decirlo, que sí ha existido largamente desde antes que el PT asumiera la política brasilera, genera, ¿no?, esta famosa sensación en la población de que todos son iguales, que no vale la pena y es muy peligroso, ¿no?, para que cualquier figura autoritaria, diga, suba en popularidad, ¿no? Esa es la situación que veo. Claro. Doctora, este, se nos termina casi el tiempo, pero no quisiera dejar que me respondiera, aunque sea brevemente esta pregunta. Lula ha dicho que entre más lo atacan, más fuerte se hace. ¿Este proceso judicial podría fortalecer al Partido de los Trabajadores? No, si Lula es impedido de participar legalmente en las instituciones, no hay quien, no hay quien lo reemplace, y eso hay que decirlo también, es un aprendizaje que el PT tiene que tener, porque no hizo a tiempo un recambio generacional de liderazgo, ¿no? Entonces, uno de los líderes más conocidos, que es ADAT, que fue el jefe de gobierno de Sao Pablo, ¿no?, pues en las encuestas sale con un 3%, entonces creo que sí estaría fuertemente comprometido. El Partido de los Trabajadores, como ha mostrado también las elecciones del año pasado, de octubre del año pasado, las elecciones municipales, el PT perdió más de la mitad de los cargos que había ganado en las elecciones anteriores. Entonces, sí, sería un problema. ¿Cómo no? Pues le agradecemos su análisis, doctora Gisela Zarenberg, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, por este análisis para la audiencia de Radio Educación. Gracias, buena tarde. Gracias a usted. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.